¿Esto qué dice, muchachos? ¡Vuelvo pa' arriba, 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 arriba! Cayé en la trampa, ay, yo cayé en la trampa Sabemos bien que no cantas, ay, tu amigo encanta Y yo pensaba que ese beso, yo sé nuestro regreso, pero qué va Un beso y mata, mata Pero cayé en la trampa, ay, yo cayé en la trampa Sabemos bien que no cantas, ay, tu amigo encanta Y yo pensaba que ese beso, yo sé nuestro regreso, pero qué va Un beso y mata, mata Tú y yo éramos los novios más bonitos Todo se va directo al infinito Ay, pero lo grito sé qué pasó, no sé qué dicho fue bien rico Véngase solo así nomás, si quieres mensaje de WhatsApp Y yo me tomo el cuento, por favor Pero cayé en la trampa, ay, yo cayé en la trampa Sabemos bien que no cantas, ay, tu amigo encanta Y yo pensaba que ese beso, yo sé nuestro regreso, pero qué va Un beso y mata, mata Arroyo, arriba, 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 arriba Y yo quiero saber dónde están las solteras esta noche ¡Opa! ¡Opa! A ver mi gente Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Dónde está la gente que le gusta el bañerato? ¿Dónde está la gente que le gusta la rumba, la fiesta? ¿Las barrandas? Las barrandas Las barrandas Las corralejas ¿Dónde estamos los que mandamos en la casa? Los hombres, los hombres Los dueños de las mujeres Aquí no mandan los hombres, no Las mujeres Como bestias ¡Las barrandas! ¡Y dónde están las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Uy! Ay, caí en la rampa Ay, yo caí en la rampa Ya sabes que yo te encanta Ay, tu amigo encanta Y yo pensaba que ese beso Yo hace nuestro regreso Pero que va Un beso y me ha amarrado Pero caí en la trampa Ay, yo caí en la trampa Ay, yo caí en la trampa Ay, tu amigo encanta Y yo pensaba que ese beso Yo hace nuestro regreso Pero que va Un beso y me ha amarrado Y yo me quedé en tu trampa Ay, ya mi corazón no aguanta Ay, si te bailo en esas Ay, yo me beso Ay, yo me siento igual Caí en la trampa Ay, yo caí en la trampa Y yo pensaba que ese beso Yo hace nuestro regreso Pero que va Un beso y me ha amarrado Disse, disse, disse ¡Bulga! ¡Bulga!